Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la CrossFit Tutuli Podcast. No estoy con mi Jorge Campo de las transmisiones, pero tengo que hacer una especial mención. Ustedes no la ven aquí, pero la Titi se la ha rifado. O sea, no sé dónde sacan fuerzas para poder continuar con el día, como si no pasara nada, pero no duerme. Y yo sé que dicen, no, pues es normal, las mamás y la chingada. No, no, no. Bueno, con la Dana no tengo la sensación que haya sido así de difícil. O sea, yo literal no la veo nunca acostada. Está constantemente dándole de comer al bebé y aparte sacándose leche extra para tener suministros por si necesita el bebé. Y ha sido una tarea no más de ella. Yo no me puedo llevar ninguno de los créditos con eso, así que mis respetos para la Titi. Continuando con el podcast. Hoy no tengo un título para lo que vamos a platicar, pero yo sé que al final de este episodio vamos a tener algo de contenido y de ahí vamos a sacar el título y les vamos a platicar cómo se me ocurrió llamarle a esto. De entrada, es un monólogo de lo que está pasando por mi cabeza y lo que está pasando con los gimnasios. Y también, cómo es que eso se pueda aterrizar en aprendizaje, que es de lo que se trata estos podcasts. Creemos que ustedes tengan contenido que lo puedan aplicar a su día a día, a su vida, que sean consejos prácticos y que no sean estas cosas abstractas, güey, donde para poderlo aterrizar necesitas tomarte una pastillita o un gallo. O sea, cosas bien abstractas. No, lo que yo quiero es que sean consejos prácticos que los puedan empezar desde mañana. Y lo que se me ocurrió, donde estuve pensando y meditando, fue el tema de qué tanto puedes hacer. O sea, qué tanto puedes abarcar como humano para poder rendir y ser productivo y poder continuar con tu trabajo y vida normal y personal y bla, bla, bla. Todo nació porque en la semana, el viernes, me manda mensaje el Saulo. Y el Saulo me dice, Dani, márcame, quiero platicar contigo. Y ya, marco a Saulo. Saulo, si no lo conocen, es miembro aquí de CrossFit Tutuli. Viene su esposa, viene su hija. Ha estado aquí durante años. Fue a la competencia del Border Classic. Saulo. Y estábamos hablando acerca del otro gimnasio, ¿no? De Fit Culture y membresías y cosas de esas. Y me hizo una pregunta que no la podía contestar porque la verdad no lo había considerado. O sea, no había considerado el escenario que él me planteó. Y le digo, Saulo, me lo voy a llevar de tarea para el fin de semana y márcame el martes, porque los lunes ando en friega, márcame el martes y platicamos con una respuesta. Y me dijo, claro que sí, yo te entiendo. Y ahí va el comentario. Me dijo, estás haciendo más que el humano promedio. Y en el momento, la verdad, me gustó el comentario. O sea, se sintió como un cumplido y me sentí bien. Y hasta el momento, pues, cuando me acuerdo, digo, ah, qué padre. O sea, me sentí bien. Pero lo puse o lo extrapolé con las personas que admiro y que tanto hacen en su día. Y por otro lado, también lo puse en perspectiva contra, ¿estás trabajando duro o estás trabajando inteligente, güey? Porque puedes estar ocupado todo el día en una tarea, pero si estás bien tonto y lo estás haciendo de forma ineficiente, entonces, pues, perdiste tu tiempo, no estuviste chambeando. Y me encontré varios ejemplos de cómo es que puedes desperdiciar tus horas en vez de ser realmente inteligente y no trabajar tan duro. Y también cómo es que eso tiene sentido con el mundo de fitness. Y ahorita vamos a conectar esas piezas en la idea que traigo. Nomás cierro con el tema de Saulo. Y cuando me dijo, estás haciendo más que lo humano por medio, pues, ya le dije gracias y se acabó. Y por un momento dije, sí, cierto. O sea, traigo un bebé que nació antes, que, pues, el crédito es de la Titi, ¿no? Pero traigo un bebé que nació antes, mi hija de dos años. Tengo cuatro perros. Dos de ellos tienen diez meses. Entonces, es completamente mi responsabilidad los perros. Por encima de esto, no voy a dejar de mencionar el elefante que está aquí en el cuarto con el gimnasio que acabamos de abrir de Fit Culture, que no es de CrossFit. Los gimnasios de CrossFit aquí en México. Y tratar de generar contenido, ¿no? Aquí estoy grabando un podcast a las tres de la tarde. En ese momento dije, ah, sí, cierto. Pero la realidad es, ¿contra quién te comparas? O sea, si nos vamos al punto más extremo, tenemos al señor Elon Musk, donde este güey es CEO de Twitter, de Tesla y de SpaceX. O sea, tiene tres compañías que está evaluada en los billones de dólares. Una de ellas es una empresa pública, dos privadas. O sea, el señor manda cohetes a Marte y tiene tres así a su cargo. Sigue siendo un humano como nosotros. O sea, el vato tiene los mismos problemitas con nosotros. Tiene las mismas broncas estomacales con nosotros. Duerme igualito. De seguro ese vato no duerme. O sea, existen personas que realmente están haciendo demasiado. Y luego me puse a pensar, ¿cómo es que le hace Elon Musk para poder estar productivo con tres empresas de ese nivel? Primero es que utilice indicadores. No se enfoca en los números, sino más ven los indicadores. O sea, ya el número, después de toda esa información englobado. Y luego dije, ¿tenemos indicadores para los gimnasios? ¿Tenemos indicadores para el mundo de fitness? O sea, ¿realmente medimos nuestro progreso? Y luego lo otro es, esta persona está relacionada, está cobijada por personas que son incluso más inteligentes que él. Tiene un equipo de trabajo que le ayudan con muchas tareas que son triviales y ellos se encargan en vez de él. Al final se convierte en alguien que es una cara pública de las empresas de alguien que toma decisiones. Pero tiene que tener trucos para poder ser así eficiente. Entonces, ¿cuáles son los trucos que nosotros podríamos hacer para ser eficientes en nuestra vida diaria, pero también en el mundo de fitness? Y como este es un podcast acerca de fitness, voy a llevar esos conceptos para el tema de fitness y el ejercicio, que son los que nos interesan. Acerca del ejercicio. Les ha tocado conocer a alguien que va dos horas al gimnasio todos los días y ustedes lo ven cada fin de semana como si no hiciera nada. Esas personas que van y se suben 35 minutos a la caminadora, traen sus audífonos puestos y luego se van y empiezan a rotar entre las máquinas. Y ese día vieron que hicieron pecho, hombro, tríceps, espalda, piernas, pantorrillas, cardio. Y viene el día siguiente y luego los ven hacer bicycles en la jaula de Power Rack y los ven ahí perdiendo el tiempo dos horas y media todos los días, cuando físicamente no se les nota. Por otro lado, les ha tocado ver a una persona que sale a correr todos los días 30 minutos o 5 kilómetros y luego a los 3 meses lo vuelven a ver y ya se tumbó 15 libras. ¡Ay, estás bien delgado! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, es que estoy corriendo! O un amigo que nunca hacía ejercicio y luego de pronto le gustaron las bicicletas y se subió a las bicicletas 4 veces a la semana y pedalea bien duro. No es profesional, pero se lo toparon en el Chiltepinos y se ve más delgado. Le dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¡Ah, es que estoy dándole la bicicleta! La diferencia es el tiempo productivo de trabajo de estas dos personas contra el que dura dos horas y media con los audífonos tomándose selfies en el espejo. Lo que nosotros ofrecemos en nuestras clases de fitness es ser productivo con tu tiempo. Aquí no vas a tener chance de agarrar tu teléfono para grabarte un video, para tomarte una selfie o para poder estar mandando mensajitos. Aquí nosotros te vamos a guiar desde el calentamiento con la explicación técnica de los movimientos, corregirte si lo estás haciendo bien, después vamos a hacer un trabajo de fuerza y por último algo que te va a dar, perdón, capacidad de trabajo o metabolic conditioning. Eso es más o menos como se divide en nuestras clases. Cualquier gimnasio que vayan de nosotros, esta va a ser la tonalidad. ¿Por qué es que son difíciles de empezar o de agarrar este ritmo de clases? Por el simple hecho de que nuestras clases como son tal cual como les escribí, no hay momento para hacerse tonto. O sea, tienes la presión de tu coach y de tus compañeros que traen ese mismo ritmo de la clase, entonces no te puedes tomar 15 minutos sin hacer nada. Y eso es incómodo. Ahora vamos a regresar al tema del trabajo. A ustedes les ha tocado que están haciendo algo en su trabajo y de repente agarran su teléfono y duran 15 minutos en redes sociales. O sea, sin darse cuenta pasaron 15 minutos de redes sociales y ustedes como sin nada. Ese es el equivalente a hacerse tonto las clases de fitness. Y estoy seguro que los que son sumamente productivos no tienen esas lagunas mentales de 15 minutos durante el día donde si ustedes acumulan su screen time, es el equivalente a, ¿qué les gusta? ¿Tres horas y media? ¿Cuatro horas y media al día? Les digo porque a mí me ha pasado. ¿Cómo es que logré cortar esos tiempos para ser más productivo? Regresando al punto del trabajo fue crear una lista de pendientes. Lista de pendientes. Como en ese momento mi cabeza es un relajo, lo que hago es organizar todo lo que tengo que hacer en el día sin prioridad. No pongo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Simplemente escribo, así como mi cerebro me va bombardeando lo que tengo que hacer. 20, 27, 32 líneas, pum, de cosas que tengo que hacer. Después de eso utilizo circulitos y triangulitos en vez de números para ver cuál es la que tengo que hacer primero o cuáles son las que tengo que hacer en la calle. Y de esa forma creé mi propia manera de clasificar sin que tenga números y prioridades. Porque lo que pasaba con los números y las prioridades es que me frustraba cuando no podía hacerlo. Entonces empecé a hacer circulitos y triangulitos para clasificar si es algo que tengo que comprar, que es cuando esté en la calle, o si es algo que tengo que hacer en la computadora, o si es trabajo que es manual. O sea, físicamente tengo que mover algo. De esa manera, cuando yo voy terminando y voy tachando las líneas, tengo esta sensación de que estoy cumpliendo y terminando algo y que estoy acercándome a mi meta de terminar con mi día. Y eso me da, aunque no lo crean, me da cierto estímulo. O sea, se siente muy bien el poder tachar esa línea en el cuadernito o en el papel. En el caso del mundo de fitness, lo que me ha servido para ser inteligente y no trabajar duro, que al final tenemos que hacer las dos en el mundo de fitness, pero cuando lo haces de una forma inteligente, aprovechas más el tiempo, es poner en el reloj un contador hacia abajo con 50 minutos. De esa manera sacaban mis 50 minutos y se acabó mi oportunidad de hacer ejercicio en las mañanas. 3, 2, 1, empiezo, 50 minutos, y yo decido si voy a durar 35 minutos calentando o voy a durar 5 minutos calentando y 45 minutos trabajando. Yo voy a decidir qué hacer, pero son 50 minutos en el reloj. Eso me da algo que puedo palpar de forma visual y sé que me quedan 37 minutos para terminar las 3 series que quería hacer. La ventaja para las personas que van a un escenario como este, donde es una clase grupal, es que el reloj va a estar listo para ustedes y los 50 minutos ya van a estar corriendo hacia abajo. Ustedes no tienen que preocuparse por crear ese entorno, porque el entorno ya va a estar aquí. Esa es la ventaja de una clase grupal. Tal vez la desventaja de una clase grupal es de que no pueden personalizarlo tal cual la necesidad que ustedes quieren. Pero si van empezando en el mundo de fitness o su objetivo es mantenerse y tener una calidad de vida buena cuando sean adultos mayores, entonces no es necesaria una personalización. Hablando de eso, por ahí nos pusieron un mensajito, un comment en YouTube sobre un episodio viejito que hablábamos acerca de coaches, donde dice, tienen a 30 personas por clase, en nuestro gimnasio tenemos 10. ¿Dónde quedó el principio de personalización y de atención a cada individuo? Algo así puso esta persona. Entonces, obviamente que cuando lo leí me le quería echar encima diciendo, güey, o sea, se ve que tienes dos centavos de idea de cómo corre un negocio. Y lo otro que le quería decir es que de seguro en tu gimnasio enseñan overhead squats, high-stem push-ups, snatches, mide 200 metros cuadrados, no cabe más gente y el dueño da todas las clases de ese gimnasio. Si ustedes quieren tener, contestándole a esta persona, si ustedes quieren tener una clase de 10, entonces la única manera de hacerlo es personalizando los workouts y cobrando de forma personalizada. Porque es imposible poder tener un negocio con 10 personas por clase si no estás cobrando por ese privilegio de espacio. Bien, continuando, ya que terminé con mi respuesta de YouTube, otro de los trucos que me han servido para ser productivo durante mi día y que también se extrapola o se conecta con el mundo de fitness es ganar las mañanas. Si yo no gano las mañanas, todo mi día se empieza a arruinar. Entonces, ahora me he dado a la tarea de cuando me despierto, o sea, trato de ganarle al despertador para sacar las tareas que tengo que hacer en cuestión de redes sociales con los gimnasios. Yo me despierto, trato de armar todo el contenido que vamos a sacar para ese día y ya quedo listo con los escenarios programados que se van a postear durante el día y no me tengo que preocupar si subimos algo o no subimos algo a las redes. De esa forma, cuando yo estoy haciendo eso, me estoy tomando el café para después ponerme a hacer ejercicio y gano mi mañana en el siguiente paso que es hacer ejercicio. Entonces, mato dos pájaros de un tiro porque mientras estoy tomando el café para prepararme a hacer ejercicio, yo ya pude dejar agendados los elementos, los videos, las fotos, los posts que van a salir durante el día en los gimnasios. En cambio, si yo no le gano al despertador y me quedo dormido, ya tengo que tomar la decisión si voy a hacer ejercicio o voy a sacar la chamba en cuestión de dejar lista las redes sociales. Por un lado, tengo que darle mantenimiento a mi cuerpo y me tengo que cuidar y tengo que seguir haciendo ejercicio, pero por otro lado, si no subo cosas, no vamos a vender membresías. Y el trabajo de 22 empleados está en riesgo por mi culpa. Entonces, más vale que gane las mañanas y que pueda hacer las dos cosas. Fitness y fitness para tu negocio también. Ya para cerrar el tema del otro lado del gimnasio, porque estamos hablando más o menos de eso, les quiero platicar qué es lo que viene para CrossFit Tutuli tanto en México como en Nogales, Arizona. Vamos a hacer un reto de cuatro semanas, es un reto de nutrición. Hay personas que no son fan de los retos. Yo en lo personal sí me gustan los retos porque considero que es un pretexto para tener una motivación extra y enfocarte en algo solamente por cuatro semanas. Si es la primera vez que haces un reto, sabes que puede ser como un truco, o sea, que te han dicho que no funcionan porque es un truco donde después vas a rebotar, pero la realidad es que si te conectas con personas que tienen la mentalidad igual que la tuya cuando se acaben las cuatro semanas, tú vas a seguir enfocado en esa meta. O sea, va a ser nomás el inicio para que pum, le des con todo el resto del año. Entonces, es lo que te faltaba para poderte activar y aparte que tengas consejo de alguien profesional, en este caso una nutróloga, para que te lleve de la mano y esas cuatro semanas te sirvan para exprimir el cerebro a la nutróloga y ya poder continuar después de las cuatro semanas. El reto va a empezar el 23 de enero para ambos gimnasios, es lunes, pero el pesaje lo vamos a tener el viernes 20 de enero. Así que el último día para inscribirse es ese viernes antes del pesaje. También los quiero invitar a que si no se han dado la oportunidad de probar una de nuestras clases, no duden en venir. Lo peor que puede pasar es que no sea lo que están buscando y se acabó y pueden seguir con su día y con su vida normal. Pero si nunca se han tomado el tiempo de oye, voy a pisar un gimnasio diferente para ver si es cierto lo que dice el Dani, entonces no vamos a poder tener resultados diferentes. Si siempre seguimos haciendo lo mismo y nos seguimos subiendo a la caminadora por dos horas, en vez de tratar de hacer una clase de 50 minutos como la nuestra, tal vez estás perdiendo el tiempo de okis en esa caminadora. Si no sabes cómo hacerlo, lo único que tienes que hacer es entrar aquí abajo a la descripción, ahí va a estar un link para que tengas tu clase gratis. Y por último, si les ha gustado el contenido de este episodio o de los episodios anteriores, no duden en compartirlo. Lo único que tienen que hacer es tomar un screenshot en este momento y ponerlo en sus redes sociales. La siguiente semana espero que la Titi pueda estar con nosotros y que nos pueda platicar cómo fue esta parte caótica donde justo después, justo el día después de cuando grabamos el podcast de cuando estábamos en la casa, es que tuvo, pues, trae todo un episodio donde tuvimos que arrancar al hospital y mejor que ella le platique. Muy bien, muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana en The Crossy News Tour. Bye.